de esta despedida a las neves? Bueno, la realidad era que todos sabíamos que Mario venía atravesando un momento que afectaba su salud, él mismo lo decía, pero nunca esperábamos un desenlace tan rápido, ¿no? Pero veníamos notando la falta de presencia del gobernador, se notaba, era necesario, por ejemplo, en estas elecciones que hubo, se notó muchísimo la no presencia territorial del gobernador. Yo recién, como le decía un colega, me quedo de una frase que publicó un matutino, se fue el último de los caudillos, un hombre con el que se podía estar de acuerdo o en desacuerdo, lo que no se podía hacer, era indiferente a una impronta que marcó la provincia del Chubut, un hombre que pensó siempre en las comunidades, grande, chica, él no tenía una medida para todo. Si hoy hiciéramos un inventario de todo lo que hizo Das Neves en este tiempo, partiendo del gas, de los servicios energéticos, del agua, de las viviendas, creo que muchas generaciones de chubutenses van a quedar marcados por lo que este hombre hizo desde su gestión. A través de distintas notas que le hemos realizado a lo largo de los últimos 15 años, él siempre tenía una frase de cabecera, no hay ni pueblo grande ni pueblo grande. Exactamente. Y esto lo marcó y está la impronta que usted dice que le dio a la provincia, la igualdad. La igualdad. Y era de palabra, siempre él decía que a pesar de que había que documentar muchas cosas, seguía sosteniendo la importancia de la palabra, cuando el funcionario la daba. Y la verdad que en el caso mío, en esta relación que tuvimos, yo empecé con un... Cuando empezamos a vincularlo, estábamos en veredas partidarias enfrentadas, pero nunca lo noté, nunca lo noté. Y después, bueno, si bien hicimos un acercamiento más concreto, no varió eso, la relación de que como lo acompañamos en una gestión, recibí más que antes o menos que antes. La verdad que siempre tenía una palabra, él te veía y te saludaba y te preguntaba cómo estaba la... Siempre recordaba, tenía una memoria impresionante. Intendente, como el gobernador pagano pasó a la historia en el Bolsón y en el Río Negro, sin duda Las Neves va a pasar a la historia por su gran cantidad de obras en Chubut. Sí, no solo por las obras, porque gobernadores ha habido mucho, ha habido un Billione que fue un excelente gobernador por poner una persona de otro partido político. Las Neves va a pasar a la historia en Chubut por esto, por esto que la justicia social, creo que la mejor, más que la vivienda, los caminos, tenía un concepto de justicia social, de que el grande era igual que el chico, la empresa grande era igual que la más chica y los pueblos grandes eran igual que los más chicos. Si dijera yo, tuviera que definir en pocas palabras por qué pasa la historia, diría, por el criterio y concepto que tenía de la justicia social. Hoy los lloran grandes y chicos iguales, pero me imagino la gente de Aldea de Leido, Trevi, los mismos parámetros de Londrina, Cholila, pueblos muy chiquitos, que Cholila por ejemplo está afaltado prácticamente en un 100% de la gestión de las Neves. Sí, sí, los pueblos del interior, a los que nunca olvidó, obviamente que lo van a extrañar, pero creo que Mariano, al que todos los intendentes vamos a acompañar, también va a continuar con este criterio y este concepto. La provincia está viviendo un momento muy difícil. ¿Qué me parece sentir con usted, Intentivo Arrán? Porque puede seguir el lineamiento que le daba a la Neves, pero la impronta. Ah, bueno, no, 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 obviamente, no hay personas iguales. Me refiero a esto, a que va a continuar esa escuela, ese formato donde él también arrancó con Mario en este periodo gubernamental. No, me refería a eso, a que va a poner en valor estas mismas enseñanzas que dio el maestro. Obviamente que no hay otro igual en la historia del mundo. No hay los grandes líderes, las grandes personalidades del arte. Nunca encuentran un facsime. Son únicas. Maradona es único, y bueno, y así. Y bueno, y Undas Neves es único. ¿Cómo fue la despedida ayer? Muchos vecinos, políticos, todo el mundo me imagino. Estaba todo el arco político, vino el viceministro del interior, vino Marcelo Cano, la masa alta del viceministro del interior que vino, es la segunda autoridad después de Frigerio. Así que, y después todo el arco político, desde la izquierda, el radicalismo. Me imagino que muchos vecinos de Trelew, de donde es él. Bueno, la recorrida que se hizo hasta el cementerio, que lo paseó por los lugares emblemáticos que lo vieron a Das Neves, o que tuvieron un valor emocional o partidario en la vida de Das Neves, fue impresionante la cantidad de gente que estaba a la vera de las calles, de los caminos, hasta que llegó, duró, no sé, pero duró como tres horas. Y eso prueba de la despedida al líder, ¿no? Y si bien había gente que lloraba, también lo despidieron con una cuota de alegría, ¿no? En el sentido de valorar lo que hizo. Se notó esto que, bueno, un poco lo marcábamos nosotros ayer con Miguel Vena en la radio, que esté descansando, porque batalló mucho, luchó muchísimo, y aún así con esta enfermedad que por ahí te da un respiro, te da una tregua, pero más tarde, más tarde, termina cobrándote, aún así él quiso seguir trabajando por sus compañeros. Yo creo que lo mantuvo vivo el deseo de gobernar, si no, no sé si no se nos va antes. Creo que el ansia, la garra que le puso a esto, fue lo que lo llevó a él a, bueno, a llegar hasta el momento que llegó. Creo que esa fue la clave de Mario Das Neves. ¿Cómo podés recordarlo vos, Raúl, a Mario Das Neves? Como lo dije, un hombre con un criterio muy concreto de justicia social y un hombre de palabra. Intentente, bueno, lo cambio de tema, lo llevo a la localidad de Lagos Pueblo y a esta posibilidad que han tenido ya de que los empleados el día de ayer, el 31, estuvieran depositados los haberes. Sí, costó mucho, cada vez rascamos más la olla, pero bueno, hemos podido hacerlo, lo cual algo que podría, que tendría que ser normal y rutinario se está convirtiendo en algo central de gobierno. Pero bueno, se logró, esperemos el mes que viene también y después ya estamos pensando en ver cómo juntamos para Laguinaldo y todo eso, ya tenemos esa impronta. Pero bueno, ya esto lo venían manejando. Sí. De hecho, algo para Laguinaldo ya tiene acobachado, porque nos dijo en la nota anterior que... Estamos esperando producto, todo lo que se recaude en la moratoria va para Laguinaldo y para todos los compromisos que tenemos. ¿Y cómo va la moratoria? Empieza bien, hay grandes contribuyentes que empezaron a dar señales y bueno, después el acuerdo con el banco para saldar una deuda que pasó al Consejo, ojalá que me lo prueben. Después está el bono, el reparto del bono que nos tocaría un millón cuatro cincuenta. Bueno, todo eso hace que nos permitiría llegar felizmente a fin de año muy bien. Mientras no termine con el bono cobrar, vos tampoco. No, 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 eso ya está. Así que bueno, creo que va a mandar bien. Si se dan todas, porque tampoco podemos inventar la plata, pero si se dan estos recaudos va a mandar bien. En este contexto, Arcioni haciéndose cargo de la provincia. Sí. Por más que le dé los deseos, como ya lo hizo, usted viene vaticinando que el 2018 no va a ser un año fácil. ¿Cómo ve ahora el panorama? No, porque va más allá de Mariano. Todo depende del barril de petróleo bendito, de la recaudación, de la coparticipación nacional, dependen de cosas que Mariano, lamentablemente él no maneja. Pero Arcioni tiene un poco más de cercanía con el gobierno nacional de Cambio y Mariano. No lo sé, no lo sé. Vamos a esperar la semana que viene que tenemos una reunión con Arcioni. Ahí vamos a hablar. Gracias. Entendente, lo convocamos la próxima semana, hablamos del presupuesto. Gracias, gracias por estar.